Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Estos días me he cruzado con Mardo un amiguete que me ha dicho, oye Maca, a ver si me dices algo para las moscas y los mosquitos, que entre la calor y las moscas y los mosquitos no hay quien pegue ojo, no hay quien duerma por la noche. Digo, vamos a hacer algún vídeo sobre el tema. Vamos a ver un remedio fácil y casero y bueno antiquísimo que funciona perfectamente, pero vamos a ver Mardo el método. Aquí tenéis eso es clavo de olor. Esto es para que os hagáis una idea, los que vierais el vídeo que hice sobre el árbol del amor, esas florecitas que recogí antes de, digamos, antes de abrirse la flor, esos capullitos, antes de abrirse la flor, pues más o menos sería lo mismo, seco, pero de un árbol que se llama Sicigium aromaticum. Es un árbol que proviene de zonas como la India, Indonesia y demás, aunque luego, bueno, se ha extendido, con el paso de los siglos y demás, se ha extendido su cultivo a muchos sitios. Muchos países de América, por ejemplo, se cultiva, además son los mayores productores. Pero ya digo, este, digamos, este clavo de olor es un método muy efectivo para espantar, para ahuyentar moscas y mosquitos. Aquí tenéis un método sencillo que es simplemente cortar un trozo de limón o de naranja, también que nos puede valer, ir clavando estos clavitos que ya veis, que su nombre viene, pues porque parece, bueno, un clavo de estos que había antes de la cabeza gorda, por decirlo de alguna manera, pues, o sea, esto va a funcionar incluso, por ejemplo, si estáis en alguna terracita y demás, estáis en alguna reunión y hay muchos mosquitos y demás, o muchas moscas, pues podéis cortar unas rodajitas, unos limones, unas rodajitas, ponerlas en unos platitos con unos clavos de olor y eso va a ahuyentar, o sea, a las moscas y a los mosquitos, en una u otra medida, ya sabéis. Pero ya digo que esto funciona. Claro, hay que ir cambiándolo, por ejemplo, quizá ahora dure un día, dos días e ir cambiándolo. Pero es un método efectivo. Vamos a ver más cosas de este clavo de olor, bueno, en otros vídeos, pero hoy vamos a ver simplemente los métodos estos para ahuyentar moscas y mosquitos. Aquí tenéis, bueno, esto es bosca y aquí tenéis, en un frasco, pues está macerándose un buen puñado de, digamos, de clavos de olor con el bosca. Este bosca, de que, bueno, como siempre os digo, las maceraciones, tanto si son en alcohol como si son en aceite, os recomiendo al menos un mes, aunque en el alcohol suele ser más rápido de extraer, digamos, las propiedades y demás de las plantas que maceréis. Pero ya digo que, de que lo tengáis más o menos un mes, si lo ponéis, digamos, el alcohol está un poco caliente, a una temperatura, por ejemplo, lo podéis dejar en un sitio que esté a 30 o 40 grados, ahora sobre todo en el verano, se va a acelerar el proceso, o sea, la calor acelera los procesos de maceración. Pero ya digo que aquí tenéis este clavo macerándose y aquí tenéis, por ejemplo, macerándose, pues, cáscaras de limón. Pues, de que este alcohol, ya digo, esté su tiempo necesario, podéis coger, añadirle, por ejemplo, una parte de cuatro partes, por ejemplo, le podéis añadir una parte de alcohol de esta, una parte de aceite de este, y dos partes de agua, ya sabéis, si es agua mineral, agua destilada, mejor. Pero ese, digamos, ese caldo que hagáis, lo removéis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, o sea, que se mezcle totalmente. Y luego vamos a hacer dos métodos. Uno va a ser que va para pulverizar, o sea, va a ser como un ambientador, por decirlo de alguna manera, que ese olor va a ahuyentar a las moscas y a los mosquitos. Y otro método va a ser, por ejemplo, en un frasquito como este, como este o similares, con ese caldo que ya os estoy comentando, le podéis hacer una pequeña rajita, meter una cinta de estas dentro del bote con el caldo, que asome un poquito la cinta por fuera, que esté siempre empapada de ese caldo, y ese caldo va a ir, bueno, digamos, destilando, va a ir extendiendo su aroma y también va a ser un método efectivo para ahuyentar esas moscas y mosquitos. A este, digamos, a este macerado, si le queréis añadir, por ejemplo, digamos, albahaca, un puñado de hojas de albahaca, pues también os va a ayudar, digamos, en el mismo, en la misma cosa, porque además, los principios son los mismos, aunque, digamos, que esa sustancia principal que tiene, digamos, el clavo de olor, el eugenol, pues donde más se encuentra en la naturaleza es, digamos, en el clavo de olor. Y bueno, para no extendernos mucho con este método, que creo que ha sido sencillo, ya iremos viendo, ya digo, más cosas sobre el clavo de olor, pues eso que os digo siempre, muchachos, que a ver si los que pasáis malas noches por estos motivos de las molestias de las moscas y los mosquitos, pues podáis dormir mejor con estos métodos. Y eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.